Estamos directamente desde la Secretaría de Salud Departamental, donde la Secretaria de Salud del Departamento, Jairi Tatiana Parra, va a dar claridad acerca del hecho que se presentó con un niño que recibió una dosis equivocada. Bienvenidos y bueno, vamos a conocer entonces qué es lo que ha sucedido. Bienvenida, doctora Tatiana. Buenos días, gracias. Buenos días para todos los que nos están acompañando en esta rueda de prensa y gracias por asistir a la misma. Bueno, les comento que el día jueves 4 de noviembre, un menor de 10 años asiste en las horas de la mañana al Coliseo Azul, al punto de vacunación, para que sus dos hijos menores de 6 y de 10 años fueran vacunados. El menor de 10 años, la vacunadora de la IPS autorizada, la IPS autorizada para este caso es la SR de Servicios de Salud de primer nivel, procede a vacunarla, pero en el momento ella va al baño y le dice a su compañero otro vacunador que también está certificado que la cubra mientras ella asiste al baño. En ese momento, cuando la vacunadora llega nuevamente, se da cuenta que hay un frasco de Pfizer, entonces es cuando se dan cuenta que se le colocó una dosis equivocada. Ella procede a informarle inmediatamente a la jefe coordinadora del punto de vacunación, la jefe inmediatamente se comunica con municipio y municipio a su vez con departamento, o sea con nosotros. La jefe Farley, quien es la referente aquí del programa de PAI, ella llama inmediatamente al Ministerio de Salud y Protección Social, se pone en conocimiento el caso, le dan las indicaciones, se comunican con el pediatra también del Ministerio de Salud y Protección Social y empieza pues a, o se continúa con todo el proceso. Entonces, ¿qué se hace en el momento? Entonces, el pediatra dice que hay que dejar al menor en observación 45 minutos ahí en el punto de vacunación, posteriormente tiene que hacerse el seguimiento por 30 días al menor, todos los días, diariamente ese seguimiento se está haciendo aquí por parte de la Secretaría de Salud Departamental y que se recomienda hacer, pues aparte del seguimiento al menor en ese momento, se hace un plan de acción inmediato, se valora aquí por pediatría, se le saca una cita prioritaria, se tiene que notificar inmediatamente ante vigilancia de salud pública y al INVIMA y se cita al comité para el análisis del caso. Ese mismo jueves se citó a comité, asistió la nueva EPS, que es la EPS del menor, asistió la IPS vacunadora, asistió municipio y departamento. Posteriormente se comunican con los padres del menor, a quien se les dice que deben asistir a una cita prioritaria en el hospital, ese mismo jueves, una vez lo valora la pediatra o el pediatra, se le indican una serie de exámenes y se ingresa por el servicio de urgencias para hacerle el monitoreo por 24 horas. Una vez se cumplen estas 24 horas en observación, se le da de alta al menor y se le dan las recomendaciones. El día de hoy tuvo una cita programada nuevamente con pediatra a las 9.40, me avisan que ya asistió, se le mandaron más exámenes, el paciente o el niño o el menor sigue asintomático y que quedan como compromisos. Hoy a las 2 de la tarde hay un comité extraordinario de farmacovigilancia para continuar con el caso, el reporte que se hizo, el reporte inmediato de notificación a vigilancia de salud pública de INVIMA y se sigue el caso diariamente por los 30 días, posterior a los 30 días hay que esperar cómo evoluciona, recomendaciones del pediatra y lineamientos que nos den de parte del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Hasta el momento ha tenido alguna reacción del menor que le fue aplicado a usted biológico de manera equivocada? No, no señor, hasta el momento el paciente está asintomático, completamente asintomático. ¿Cómo está el comportamiento de los enfermeros en torno a después de esta experiencia que por fortuna del niño está en buena condición? Pues se está haciendo el seguimiento por parte del departamento, del municipio y de la misma IPS vacunadora, ellos hacen allá también sus análisis, nosotros hemos hablado con ellos y pues ahí estamos esperando resultados de todo el proceso. Dos preguntas, secretaria, el primer aún sigue vacunando y la segunda, ¿qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a suceder? Bueno, el vacunador está adscrito a la ESR de servicios de salud de primer nivel, las medidas las toman allá en el interior de la IPS, nosotros sencillamente hacemos el seguimiento desde acá, desde departamento y desde municipio. Sí, sí señor, en este momento tenemos biológicos suficientes para los cuatro municipios, pero pues ya le doy la palabra a la referente del PAI para que les cuente exactamente cuántos biológicos tenemos y qué existencia tenemos tanto en departamento como en los cuatro municipios. Bueno, muchas gracias a todos. El día sábado recibimos existencia de vacunas, en este momento se me escapa la cantidad exacta, pero tenemos disponibilidad de los biológicos autorizados en el país. El día de mañana se hará distribución a los municipios de Retorno, Calamar y Miraflores, hoy entregamos otras dosis al municipio de San José, entonces la comunidad puede estar tranquila, que va a contar con biológico disponible para la aplicación de primeras dosis para los menores, junto con la disponibilidad de la aplicación de segundas dosis para quienes estén pendientes de su aplicación y ya hayan cumplido el intervalo de aplicación. La recomendación del presidente de la República para que se vacunen, ¿esto mejoró quizás la asistencia de público? Sí, hemos, en los últimos días se ha incrementado el número de personas que han asistido a los diferentes puntos de vacunación, teniendo en cuenta pues que se abrió el grupo poblacional de 3 a 11 años y pues también la obligatoriedad de la exigencia que hace el Ministerio del Carnet de Vacunación en los sitios públicos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de esa población de 3 a 11 años desde que se dio apertura a esta vacunación? Los padres de familia han estado muy receptivos, el día, el fin de semana tuvimos buena confluencia de menores junto con personas que estaban pendientes por vacunación y quizás pues están esperando vacuna de única dosis. Se hizo una jornada institucional en San José con Janssen que teníamos disponibilidad. La idea es pues volver a solicitar al Ministerio más envío. Tenemos Janssen, pero pues esta vacuna pues se ha estado priorizando en zona rural con el fin pues de garantizarle a estas personas mayor comodidad y no tengan que estar viniendo a aplicarse su segunda dosis. Pero pues una vez llegue más dosis de Janssen al país, vamos a hacer la solicitud al Ministerio para que podamos volver a hacer una jornada aquí en zona urbana para las personas que están pendientes y que quieren vacunarse solamente con Janssen. ¿Cuál ha sido la respuesta de la tercera dosis? De la tercera dosis, digamos que las personas han ido poco a poco. Sin embargo, en esta última semana, como les decía, ha aumentado la confluencia. Quizás todavía, digamos que la comunicación no había sido recibida por toda la comunidad, pero poco a poco se han ido acercando los adultos mayores. Recordarles que ya estamos con mayores de 60 años. Hace una semana estábamos mayores de 70. Ya se autorizó para mayores de 60 años la tercera dosis. Entonces, invitarlos a los que estén pendientes por la aplicación de ese refuerzo en sus familiares que son adultos mayores, ya se pueden acercar a acompañarlos o la persona pueda aplicarse esa dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo y todo el esquema, conforme lo ha anunciado el Ministerio, pues está disponible en los cuatro municipios del departamento. No hay restricción para que en los cuatro municipios puedan acercarse al punto de vacunación. Bueno, eso está a cargo de municipio. El alcalde debe sacar el decreto de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.